¡Horrible! Esto ya no tiene nombre ya. Hacer daño para hacer daño no... Se desmarca de todo lo que significa la marcha. Para mí eso no es estallido social, es delincuencia. Delincuencia y desmanes que empañaron las manifestaciones y que se vivieron en distintos puntos de la capital. ¡Qué espanto! ¡Qué espanto! ¡Huevón! ¿Cómo? ¿Está disparando? Cuando eran las 19.50 de este lunes, en plena vía pública, el temor se apoderó de la calle San Isidro en la comuna de Santiago, cuando dos manifestantes comenzaron a disparar mientras se enfrentaban con carabineros, un hecho que impactó a los vecinos del sector. No, está, pero, bueno, es terrifo. ¡Huevón! ¡Qué atroz! Primera vez que ocurre una cosa como esta de balazos aquí en el sector. ¡Huevón! ¿Cómo? ¡Está disparando! Nunca había visto a alguien disparando. Quedé muy nerviosa porque estos disparos le podían haber llegado a cualquier persona. Fue impactante. No lo había visto nunca a este nivel de violencia. A eso se sumó otra de las postales que más impactó, el Cerro Santa Lucía ardía en llamas. Se sentía de todo. Yo desde arriba miraba, no más, pero horrible. Quimos por quemar. Rápidamente se armó el protocolo para este tipo de emergencia, llegando oportunamente y afortunadamente también pudiendo cortar la propagación y extinguiendo el incendio no es posible. El lugar declarado Patrimonio Nacional tuvo dos focos de incendio. Uno en la escalinata camino al segundo piso y también en una de sus bodegas. Un siniestro que dejó graves daños y que este martes fue recorrido por la propia alcaldesa de la comuna de Santiago. Lamentamos la situación que ha afectado al Cerro Santa Lucía el día de ayer. Hemos hecho una revisión de los daños. Afortunadamente no hay daños estructurales al patrimonio del cerro. Sin embargo, hay varios espacios que vamos a necesitar arreglar. A eso se sumaron diversos destrozos en distintos puntos en torno a Plaza Italia que trajeron de vuelta el temor y la frustración de los locatarios de la zona que vieron cómo nuevamente sus negocios fueron vandalizados. Así despertó el local de Diego. Lleva ocho años ubicado al frente del Cerro Santa Lucía y pese a todas las medidas de seguridad que tomó para evitar robos, su local terminó destruido. 20 personas organizadas, entre picotas, chuzos, combos, esmeriles, inalámbricos. Sacaron nuestras dos protecciones, la reja, la cortina. Entraron, se llevaron todos los productos que pillaron. Nuestro mesón de atención estaba quemado ahí en medio de la calle. Hechos que vuelven a movilizar a los locatarios del sector, que exigen mayor seguridad y que el Estado se haga responsable por los daños que sufren. Los locatarios ya no hayan que hacer para poder seguir trabajando, están súper complicados y solamente nosotros lo que pedimos es que nos puedan dejar trabajar tranquilos, ¿verdad? Y poder trabajar en paz. Cansancio de los comerciantes, que también se replica en los vecinos del sector. Al vandalismo de locales más chicos, se sumó el saqueo a un supermercado Unimark ubicado en la calle Portugal. Situaciones que no tienen tranquilos a quienes viven ahí. Nos tenemos que encerrar a las 5 de la tarde y salir a las 2 de la tarde del otro día. Tendiendo que las puertas no las revienten o no tienen cosas allá adentro, que no vaya a caer una molota. Y uno sale de repente a comprar y cuando vuelve ya está la embarrada. Uno sale al médico y no sabe si puede volver a entrar a su domicilio. En todo eso afecta. Social, moral, psicológico, la parte comercial. Descontento ciudadano ante actos vandálicos que nuevamente empañan las manifestaciones y de paso perjudican a un sector que lleva años conviviendo con destrozos y tratando de levantarse.